Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Adalberto Franco Martínez. Soy originario de la comunidad de San Miguel Tenextatiloyan, en el municipio de Sautla, en el estado de Puebla. Te voy a contar cómo se realiza una cazuela de barro. Para realizar una cazuela de barro, el primer paso que debemos realizar o de dar es ir a traer el barro. El barro, en este caso, se encuentra en las minas. Las minas se encuentran en la comunidad de San Francisco. Es una comunidad vecina a San Miguel Tenextatiloyan. En la parte alta del cerro encontramos el barro negro y en la parte baja encontramos el barro amarillo. Anteriormente, para ir a extraer el barro se hacía de la manera más sencilla, que era cargar con costales y llevar caballos o llevar yeguas. Una vez que el barro está en nuestra casa, vamos a quitarle impurezas, vamos a quitarle las raíces y vamos a dejarlo lo más limpio posible. En la actualidad hay dos formas de trabajarlo. Una de ellas, que es la que yo trabajo, no muy frecuentemente, pero me gusta hacerlo por mantener viva esta tradición. Es la forma más tradicional que es utilizar una zaranda. Hay que golpear el barro para molerlo lo más posible. Y con ayuda de esta zaranda, pues vamos a cernir el barro y vamos a obtener un grano muy, muy fino. En la actualidad el barro se muele utilizando un molino. La gran desventaja de utilizar un molino es que también mueles la piedra y la combinas con el barro. Y cuando estás haciendo una cazuela, pierdes calidad. Si lleva piedra el barro y durante el proceso de elaboración de la cazuela, esta piedra puede reventar. Y con esto, pues pierdes una pieza ya elaborada y pierdes demasiado trabajo. El siguiente proceso es preparar el barro. El barro se mezcla con agua y se va formando o amasando hasta lograr formar una masa, tal cual. Después de esto, vamos a dejarlo fermentar durante dos o tres días para obtener cierta plasticidad y muy buena resistencia de nuestro trabajo. La herramienta que vamos a utilizar es de la más sencilla, la más simple tal vez para muchos. Pero en realidad de lo simple podemos hacer grandes cosas. Vamos a utilizar una piedra, piedras de río, cortador que se hace a base de una horqueta. Unas pequeñas guías y un pedazo de mezclilla. Esta será nuestra herramienta básica de trabajo para elaborar una cazuela de barro. Una vez que el barro está amasado, vamos a golpearlo con una piedra. Vamos a formar una especie de tortilla de barro. Esta tortilla la vamos a colocar sobre un molde previamente y que también es de barro y vamos a comenzar a alisarlo para darle la forma e ir alisando nuestra cazuela. Recortamos el excedente del barro y lo debemos de sacar al sol. Esto para enreciar un poco el barro y continuar con nuestro proceso. Una vez que nuestra cazuela ya está recia, lo que yo hago es comenzar a arreglarla. Me refiero con esto a darle los detalles finales, colocar orejas, ponerle la cinta, hacer la orilla de la tapa. Después de este proceso dejamos reposar la cazuela uno o dos días más dependiendo el clima. Vamos a esperar tres o cuatro días hasta que nuestra cazuela esté seca. La vamos a limpiar y la vamos a meter al horno para darle la primer quema de jagüete, que se realiza a 650 grados. Y con esto vamos a lograr que las piezas, que nuestras cazuelas tengan la resistencia y podamos continuar con el proceso. Una vez que el proceso de jagüete está realizado, vamos a comenzar a decorar. El decorado que estoy realizando está inspirado en el textil del estado de Puebla, en la iconografía ahora trasladada a piezas de barro. Utilizo pinceles de pelo de chivo, de ardilla, siete rayas o de perro. Cada uno de los pinceles que utilizo los elaboro yo mismo. Las pinturas que se utilizan son pinturas especiales para alfarería, que se pueden esmaltar y que resisten también el fuego, que es el siguiente proceso que se realiza. El esmalte que yo utilizo es un esmalte libre de plomo. Ha habido mucha controversia en el uso del plomo en la alfarería tradicional. Mi trabajo quiere romper con todos estos paradigmas y darle un nuevo sentido. Es por ello que después de un largo proceso de ir conociendo estos esmaltes, irlos adecuando a mis necesidades, he comenzado a trabajarlos de una forma más cuidada y más continua. Para que las personas, quienes llegan a adquirir alguna de mis piezas, se vayan con la idea y con la seguridad de que estos esmaltes no van a causarles ningún daño. El siguiente proceso dentro de este largo proceso es la preparación del horno. El horno que utilicé es un horno pequeño en dimensión, pero que ha sido mejorado a lo largo de varios años de investigación. Este horno puede alcanzar una temperatura aproximada de 1150 grados centígrados. A diferencia del primer horno que utilizamos para la quema de jagüete, este horno ha sido mejorado. Cuenta con una chimenea, tapa de vidrio, con fibra cerámica. Con esto logramos hacer que la temperatura se mantenga y se eleve. Debemos de preparar el horno. Paso número uno es limpiarlo, quitarle tierra, polvo. Para después, con placas industriales que resisten alta temperatura, irlas colocando. Vamos a hacer una torre. Hay que tener mucho cuidado en la parte que va a tocar estas placas. Debe estar completamente libre y limpia de esmalte. Hay que ir colocándolas de una manera adecuada, evitando que salgan demasiado de la placa. Una vez que el horno está cargado y para saber exactamente la temperatura a la que vamos a trabajar, utilizo conos pirométricos. Estos conos están elaborados de una manera industrial y estos serán nuestros indicadores. En lo personal me gusta trabajar con este horno porque logras efectos muy distintos que no logras en un horno de gas. En el horno de gas sabes cuál va a ser el resultado del esmalte. Mientras que en estos hornos, en los hornos que son alimentados con leña y los más tradicionales, nunca, nunca sabes cuál será el resultado. El resultado de una buena quema consiste en saber mantener la temperatura del horno. La quema debe durar cuatro horas. Pero en ese lapso, grandes sorpresas pueden pasar, ya que si llegas a alimentar el horno o la boca del horno con algún palo que tiene alguna resina, el efecto de la llama dentro del esmalte va a crear efectos únicos, muy distintos. Y hace que cada pieza realmente sea única. No importa que se haya realizado con el mismo molde o con las mismas plantillas de decorado. Te invito a que vengas a conocer la Junta Auxiliar de San Miguel Tenextatiloyan, cuna de alfareros. Y puedas adquirir directamente con cada uno de los creadores piezas que están realizadas con esmero, pasión, dedicación, tiempo. Recuerda que cada pieza lleva un fragmento de nuestra vida, valora y atesora nuestro trabajo.